Muy buenas, querida familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y, si de nuevo, bienvenido. Desearos feliz año nuevo y que todos vuestros deseos se hagan realidad. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el líder, cómo ser el mejor líder de tu perro y qué errores debes evitar. Así que quédate que comenzamos. Lo primero, antes de nada, es definir el concepto de líder. Y para ello, olvídate del concepto típico de la tele o que se escucha por ahí de someter al perro, obligarle e incluso tratarle mal para que nos obedezca. Debemos entender que una vez que recogemos a un perro y lo introducimos en nuestro hogar, en nuestra sociedad, somos nosotros los responsables en educarle y enseñarle lo que es el mundo, las normas sociales, las normas del hogar. Eres la persona responsable de enseñarle todo eso y de incluso enseñarle las conductas que no deseas de él y las conductas deseadas. Pues esto es un líder, una persona que guía para que haya un acuerdo, un entendimiento entre las partes y haya calidad de vida. En psicología educativa, los estilos educativos se suelen categorizar en tres tipos. Yo en mis sesiones siempre suelo hacer el símil porque el funcionamiento es igual. Podemos categorizar al líder en el líder permisivo, el líder agresivo o el líder asertivo. El líder permisivo es un dueño que permite en el perro las conductas no deseadas, simplemente porque no quiere corregirlas, porque no quiere regañarle, porque no quiere comunicarle o porque no quiere educarle. Es el típico que para que el perro se calle le da comida, para que el perro no tire de la correa, lo lleva suelto y para que no coma comida del suelo, le pone un bozal. Al final es una persona que no educa a su perro en las conductas deseadas, sino que va poniendo muletas según las cosas que vayan ocurriendo. Por otro lado, el líder agresivo es un dueño que siempre está centrado en el castigo, en lo que hace mal el perro. Y aunque no lo creas, muchas veces estamos más en este tipo de liderazgo que en el tipo permisivo, porque nos solemos centrar mucho, a modo erróneo, en todo lo que hace el perro mal, y nos olvidamos de lo que sí hace bien. Por consiguiente, el tipo de líder puede llegar a ser, como dice la palabra, agresivo, grita, le pega, se desespera e incluso pierde muy rápido sus papeles. Este tipo solo castiga y olvida cualquier tipo de felicitación o premio cuando el perro lo hace bien. Y cuando te posicionas en una mezcla de permisivo con agresivo, ¡pum!, una bomba explosiva. Es la peor situación existente, porque el perro no para de recibir incongruencias. A veces te dejo, a veces no, incluso cuando ya no te dejo que antes te dejé, te lo digo de un modo agresivo. Sería el peor caso, pues recuerda, los perros aprenden que según qué situación, si la conducta que él realiza hace que obtenga lo que desea, esa conducta la va a aumentar en un futuro. Por consiguiente, esta situación hará que la intensidad de la conducta no deseada de tu perro aumente aún más. Por tanto, mucho cuidado y obsérvate bien. Y existe un tercer tipo de líder, que es el líder asertivo y es el tipo que quiero que todos vosotros seáis con vuestros perros. El líder asertivo es un líder que no tiene reparos en corregir cuando el perro está haciendo algo mal y en felicitar cuando lo está haciendo bien. Es el dueño que si el perro sube al sofá y el sofá es un lugar que el dueño considera que no está permitido, que está dentro de las normas del hogar, le comunica que eso está mal y hace que baje del sofá. Pero es que cuando está bajo le premia. Por consiguiente, es la comunicación más eficaz, porque le comunica perfectamente cuando algo lo está haciendo mal y cuando algo lo está haciendo bien. Por lo que este tipo de líder se centra en ambas cosas, en lo bueno y en lo malo. No sólo en corregir, sino también premiar, que es lo más importante. También es un líder constante con las normas. El a veces sí, el a veces no, aquí no existe. Y por tanto, el perro no recibe incongruencias. Y como os podéis imaginar, estos estilos educativos influyen mucho en la forma de ser el perro. Como yo siempre digo, como tú seas, tu perro será. Si eres una persona tranquila, tu perro será tranquilo. Si eres nerviosa, tu perro será nervioso. Y como te imaginarás, si además es un cachorro que está desarrollando su personalidad, el como tú seas con él, va a influir mucho en cómo será ese perro adulto. Ten en cuenta que si tienes un cachorro que se está desarrollando y generando esa personalidad y te llevas a cabo un estilo educativo, eres un líder incongruente, permisivo, agresivo, incluso la mezcla de ambos, tu perro al final va a ser un perro un poco confuso, ansioso, impaciente. Vamos a ir viéndolo más adelante. Que no se te olvide que los perros aprenden sucesos que ocurren simultáneamente. Si el perro aprende que haciendo X conducta consigue lo que quiere, eso lo va a seguir haciendo. Por consiguiente, si tú eres un líder agresivo, tu perro va a aprender cómo comportarse contigo para obtener lo que quiere. Será un perro miedo, puede tener inseguridad, no conoce las normas del juego porque no entiende lo que está ocurriendo constantemente. Eso le puede llevar a estrés e incluso a indefensión. Y en algunos casos pueden resolver también siendo ellos agresivos. En cambio, si eres un líder asertivo, tu perro aprende a ser un perro paciente, tranquilo, mucho más seguro, que sabe que todo lleva su tiempo, más obediente y, en definitiva, incluso el vínculo es mucho más afectuoso. Por ello, hay una idea errónea que se suele creer que la persona que no riñe al perro, que juega con él, que solo le dan momentos positivos, podemos decir, es la persona con la que el perro va a tener mayor vínculo. Pero realmente esto no es cierto. Porque los perros adoran tener esa figura de líder estable que comunica cuando algo está haciéndolo mal o algo lo está haciendo bien. Y aquí el vínculo es mucho más mejor, mucho más ideal y más afectuoso. Pero lo que ocurre es que la comunicación humana y la comunicación que debemos tener con el perro, pues es muy diferente. Y hay veces que nos comunicamos de un modo erróneo, queremos comunicar una idea y al final terminamos comunicando otra y el perro puede desarrollar incluso conductas no deseadas. Por ello, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo, de un vídeo que te aconsejo, que es donde hablo, sobre la comunicación efectiva con el perro. No te lo pierdas porque te va a ayudar mucho. Y recuerda, un buen líder es el líder asertivo, una persona segura, tranquila, que se lo transmite al perro, que le comunica a su perro cuando algo está haciéndolo mal y cuando algo está haciéndolo bien. Es afectuoso y es cariñoso. Por consiguiente, si quieres ser un perfecto líder de tu perro, tendrás que ser un observador maravilloso. Porque la persona que observa bien es la persona que detecta las conductas del perro perfectas para dar la consecuencia ideal, comunicar si está bien o comunicar si está mal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido muchísimo. Si es así, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, escríbela aquí abajo en comentarios. Y para cualquier cosita que sepáis que os puede ayudar presencialmente en Sevilla y online en el resto del mundo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!